Le gusta el perreo a la bellaca, cuando lo menea se desata, cuando lo menea se desata. Dale lento, dale lento, dale lento, dale lento, dale lento, dale lento, dale lento. Que se quita el pantalón, que se quita el pantalón, que se forme el pasilón, que se forme el pasilón. Dale lento, dale lento, dale lento, dale lento, dale lento, dale lento, 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 lento Te gusta el perreo a la pellaca, te gusta el perreo a la pellaca Y cuando va hasta el piso se descarga, no le atiendes porque eres una trampa Lento, perrealo, lento, perrealo, lento, perrealo, perrealo, lento, perrealo, lento, perrealo Me hice más fuentes, se los doy fuentes porque la pongo a perrear, la pongo a perrear, la pongo a perrear La pongo a perrear, la pongo a perrear, la pongo a perrear, la pongo a perrear La pongo a perrear, la pongo a perrear, la pongo a perrear, la pongo a perrear Es una fanática del reggaeton Muevelo, muevelo, muevelo Muy veloc Muévelo, muevelo Muy veloc Lento, perrealo, lento, perrealo, perrealo, lento, perrealo.